Son las 7 horas con 43 minutos. Damos la bienvenida al ex vicepresidente de Ecuador, el economista Otto Sonnenholzner, quien también fue candidato a la presidencia de la República. Encabezó el binomio de la alianza Actuemos que agrupó en las pasadas elecciones a los partidos Suma y Avanza. Economista Sonnenholzner, les saludamos, reiteramos la bienvenida. Ahora quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo poco, poquísimo que ha transcurrido del gobierno. No llega a los 10 días. Sabemos que es muy pronto para realizar juicios de valor, pero es interesante saber su punto de vista sobre cómo está cometiendo el nuevo y corto gobierno los principales problemas del país. Hola Gustavo, no sé por qué no lo veo, pero bueno, supongo que usted sí a mí. Saludos a usted, a la audiencia de la radio en toda la SUAE. Y sí, efectivamente, pues querer juzgar a un gobierno por sus primeros 10 días pareciera injusto. También es cierto que este es un periodo extraordinario, excepcional en cuanto a los tiempos. Un gobierno que en menos de un año ya va a estar nuevamente en un proceso electoral. Y que quienes nos metimos en esto teníamos o debimos haber tenido plena conciencia del desafío económico, del desafío en materia de seguridad y de los tiempos cortos con los que se contaba para ejecutar acciones. Es que veo así a simple vista en el poco tiempo que ha transcurrido un esfuerzo por cumplir ciertas promesas de campaña, más allá de si uno está de acuerdo o no. La ley que ha enviado lo que hace es un poco responder a esa oferta que él hacía de dar incentivos para nuevos empleos, sobre todo empleos jóvenes. Muchos hablamos de eso. La crítica a la propuesta es que no aborda o no ayuda en nada a resolver el problema fiscal. Es decir, creer que esa amnistía tributaria, la séptima en 15 años, más o menos dos por año hemos tenido. Cuatro o cinco con Correa, una con el presidente Correa, una con el presidente Moreno y una con el presidente Lazo. Creer que esas amnistías resuelvan los problemas fiscales, pues no es más que un parche, una forma de cobrar lo que está difícil de cobrar. Y sí dejo un mensaje a quienes estamos siempre al día con el tema tributario, de que pareciera ser mejor negocio ser incumplido que ser cumplido. Pero bueno, es lo único recaudatorio en esa reforma. Hay unas modificaciones a las retenciones en las empresas más grandes que van a afectar fuertemente los flujos de las empresas que no tienen márgenes altos de utilidad. Pero más allá de eso, más bien hay un gasto fiscal, perdón, un gasto tributario, con algunas exenciones principalmente en el tema laboral. Hay una intención de crear zonas francas que creo que ya lo declararon inconstitucionales, es decir, va a ser complicado y pare de contar. Y luego la eliminación de la tabla de consumo, digo eliminación entre comillas, porque se necesitará más pronto que tarde una alternativa. La ley obliga a tener parámetros objetivos de diferenciación entre consumidor y traficante, entonces va a ser necesario volver a elaborar una tabla. Quizás lo adecuado hubiese sido la revisión. Pero más allá de mis comentarios, ambas cosas fueron propuestas de campaña que está cumpliendo y veo que está perfilando la tercera propuesta de campaña, que era la consulta popular. Aún desconocemos los temas, al menos yo desconozco los temas como para emitir una opinión. Economista, Sonel Hosner, muy buenos días. A propósito de esta propuesta de reforma tributaria que ya está tramitándose dentro de la Asamblea Nacional y al parecer tiene el beneplácito de la mayoría de las bancadas, salvo por uno de los temas que se propondría que de fuera de la ley, que es el grabar con este impuesto a la enajenación de bienes. Sin embargo, todo apunta a que esta reforma sea aprobada. Sin embargo, este es un primer elemento de las decisiones en materia económica que habría tomado el nuevo presidente Daniel Novoa. Y otro de los cuestionamientos, más allá de que esto no resuelve el problema histórico fiscal que tiene Ecuador, es efectivamente poder entender, conocer, dilucidar hacia dónde va la propuesta económica de Daniel Novoa en este corto tiempo, ¿qué considera usted que debería o podría hacer el nuevo mandatario? Efectivamente son pocas las luces que se han dado en materia económica. Algunos sectores hablan de que se debería avanzar en la eliminación de los subsidios. El propio Fondo Monetario Internacional se ha pronunciado recientemente sobre este tema, en esta evaluación que se hizo concluido el proceso de crédito entregado al país. ¿Qué se conoce? ¿Cuánto conoce usted al respecto? A ver, déjeme ir de atrás para adelante con sus... Hizo algunas preguntas y no quisiera dejar de responderlas todas y trataré de ser breve. Sobre el análisis del fondo, el fondo lo que hace es repetir lo que ya todos sabemos. El Ecuador tuvo una expansión del gasto fiscal importante, en muchos casos necesaria, no es un tema de cuestionar la necesidad de que el Estado tenga presencia, sino la importancia de que esa presencia sea sostenible. Entonces si usted expande el gasto y no tiene ingresos fijos que permitan sostener ese gasto, está generando un problema. Y eso fue lo que pasó, ese problema estalló en el 2014, y desde entonces hemos venido enfrentando la dificultad de financiamiento e incrementando el endeudamiento. Hasta que ha llegado un punto en el que ya no hay espacio para más deuda, al menos no, si no se toman decisiones. Eso por un lado. ¿Qué decisiones? Usted habló de los subsidios. Mire, quizás yo creo que es un tema más de explicar bien las cosas. No tiene nada de malo los subsidios como concepto. El problema es que lleguen a quienes más tienen mayoritariamente y no a quienes más necesitan. Si usted elimina los subsidios progresivamente, como se empezó a hacer en el 2020, tiene que compensar. En el 2020 se entregó ese dinero de vuelta a las familias en situación de vulnerabilidad durante la pandemia en forma del bono de emergencia, más de mil millones de dólares ese año. Entonces tiene que compensar. Si usted va a eliminar el subsidio al diésel, por ejemplo, debería de dar transporte gratuito, transporte público gratuito para estudiantes. Ese sería un subsidio mucho más directo que llegaría a aliviar el bolsillo de las familias en situación de vulnerabilidad en el país y que ayudaría a la inserción escolar de tantos jóvenes y niños que hoy sus padres no tienen a veces para el pasaje. Esas son las cosas que hay que pensar, porque evidentemente ese subsidio no ha servido o no ha cumplido su propósito de combatir la pobreza, de ayudar al crecimiento económico. Más bien, por el contrario, ha sido regresivo en el sentido de que ha beneficiado más a quienes más tienen y menos a quienes más necesitan. Entonces eso hay que revertirlo. El problema cuál es? Que yo no veo, digamos, si eso ya no se va a hacer en estos primeros 30 días de gobierno, cada vez va a ser más difícil para el presidente Novoa, porque cada vez los problemas del país, de delincuencia, de inseguridad, de atrasos en los pagos, dejan de ser del gobierno anterior y pasan a ser de su propio gobierno. Entonces la aceptación, el respaldo ciudadano, se debilita y él pierde el capital político que necesita para tomar ese tipo de decisiones. Entonces yo no lo veo, al menos él así lo ha manifestado, con intención de tocar esos temas, más bien pareciera ser que el gobierno no considera que esos temas afectarían sus intereses electorales. Ellos están buscando una reelección, eso es legítimo. Lo que yo digo siempre es que las reelecciones no deben de ser fruto de un deseo o una aspiración, sino el resultado de una buena gestión. Y si no tienen decisiones económicas que estabilicen la situación fiscal y que les permita contar con recursos para gestionar inversión pública, difícilmente van a lograr la buena gestión que necesitan tanto ellos para reelegirse como el Ecuador para salir de esta grave crisis. El país se merece soluciones. Y estamos en una posición completa. Como usted ha señalado el economista, Sonny Horser, justamente esa es la principal crítica que en forma unánime hacen los economistas en Ecuador. No hay previsiones para mejorar la situación de liquidez que está afectando ya muy seriamente a todas las provincias y ciudades del país, a los municipios que no pueden pagar su suerte, a las prefecturas. Ayer el prefecto de la SOE reclamaba 17 millones de dólares urgentes a proveedores del Estado con efectos gravísimos, por ejemplo, en el sistema de salud, etcétera, etcétera. Aparentemente, este tema va a tener que ser asumido, le guste o no, sea políticamente correcto o no para no perder popularidad del presidente Novoa. Posiblemente va a tener que concretar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o con organismos multilaterales, y de esa lectura del balance que ha hecho el Fondo Monetario Internacional sobre el acuerdo pasado que se hizo en el gobierno de Lenín Moreno, se entiende que el fondo sería muy riguroso con Ecuador, que pondría condiciones. O sea, mire, las condiciones, Gustavo, serían en función de nuevos préstamos que no se van a dar si el Ecuador no toma decisiones económicas que alivien el flujo fiscal, porque el Fondo, el Banco Mundial, el BID, la CAF, si bien es cierto son bancas de apoyo, de desarrollo, no dejan de ser bancos y tienen que recuperar lo que prestan. Y si no ven esfuerzos por estabilización de flujos, no van a prestar, así de sencillo. Entonces, la pregunta es ¿de dónde van a conseguir el dinero? Si es que tienen, existían rumores, a mí no me consta, me sorprendería, ojalá y positivamente, existían rumores de que se habían acercado a países como Arabia Saudita para que presten el dinero que hace falta, no menos de 6 mil millones para pasar el bache del próximo año, ni siquiera para resolver la crisis fiscal. Entonces, pero son rumores, Gustavo, hasta ahora no conozco certeza. Sí le digo con certeza que del lado de los multilaterales no van a existir desembolsos si no hay decisiones económicas. Y las decisiones económicas normalmente son mala palabra para quienes están pensando en elecciones. Correcto. En el 2020, que se hizo un acuerdo inédito con el Fondo Monetario, que fue lo que nos rescató de esta situación fiscal, la peor es así, que hemos vivido mucho tiempo con precios del barril por los suelos, sin ingresos tributarios. En el 2020 se tomaron decisiones económicas que terminaron en un superávit fiscal en el 2022, renegociación de deuda y eliminación progresiva de subsidios. Superávit fiscal en casi ocho años por primera vez en el 2022, fruto de esas decisiones. ¿Qué ha pasado? Que el gasto corriente en Ecuador sigue creciendo descontroladamente. En el gobierno de la sucesión, 1.800 millones el gasto corriente. Adicionalmente, hay un decrecimiento de ingresos, ya sea por caída de la producción petrolera en 50.000 barriles, más los 50.000 barriles que se van a dejar de producir en el Yasuní a partir de este año. Ahí usted tiene 100.000 barriles menos, es una brutalidad en ingresos, son como 800 millones de dólares, esos 100.000 barriles. Más la disminución del impuesto de salida de divisas que entra en vigencia a partir de enero, que son otros 300, 400 millones. Entonces, estamos yendo en sentido contrario en términos de equilibrio fiscal. Y el desequilibrio fiscal sostenido, sin financiamiento, ejerce una presión muy fuerte sobre el sistema monetario que es la dolarización. Entonces, la obligación del gobierno es proteger la dolarización y lograr un equilibrio fiscal que permita estar al día con las cuentas a las que usted hace referencia y no solamente eso, Gustavo, sino además tener la fuerza para hacer inversión pública que es necesaria para reactivar la economía. ¿Qué cree que debe hacer el gobierno en cuanto al presupuesto para el 2024? Que es un presupuesto que se inicia con el mismo del 2023. ¿Qué se perfila con los mismos problemas? ¿Un déficit fiscal igual o más grande a esos 5 mil millones de dólares que en la práctica ha cerrado a Ecuador? Un presupuesto no es sino un balance de ingresos y gastos. ¿Por dónde debería ir el gobierno? Mire, Gustavo, la única vez que se logró contener el crecimiento del gasto corriente en lo fiscal fue en el 2019 y el 2020. Desde entonces, el crecimiento ha sido casi incontrolable. Ojo, hay lugares en donde ya no se puede sino hacer más inversiones en salud, en educación, en seguridad. En este momento hace falta más inversión y esa inversión por lo general en esos sectores específicamente es más gasto corriente porque son salarios, son médicos, enfermeras, profesores. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ver cómo aumentas ingresos. El cierre del Yasuní, yo sé que ganó una consulta popular y el mismo presidente no va a pedir el voto por el sí. En mi caso como candidato no podía hacerlo por más que yo crea en la conservación sabía que desmontar eso cuesta no menos de 600 a 800 millones que no los hay y que significa dejar de producir 50 mil barriles diarios que van a hacer falta. Entonces, tienen que encontrar formas de incrementar la producción petrolera con urgencia, tienen que encontrar formas de mejorar la recaudación fiscal no subiendo impuestos sino cobrando a quienes hoy evaden ya en el 2019 pusimos en vigencia el sistema del pacto global por la transparencia fiscal. Hoy, el Ecuador puede acceder en tiempo real a la información societaria, tributaria y fiscal y financiera de ciudadanos y residentes ecuatorianos en el extranjero para detectar quienes están evadiendo impuestos o ocultando patrimonio y sancionarlos y cobrar esos impuestos. Esa herramienta ya existe. Personalmente, impulsé esos mecanismos que hoy están vigentes hay que aprovecharlos, no están siendo aprovechados. Y por último, tiene que encontrar una mejor forma de que los subsidios, los más de 5 mil millones que se invierten al año en subsidios, solo de los combustibles, sean invertidos de forma más eficiente, que realmente combatan la pobreza, que realmente generen oportunidades, crecimiento económico. Eso no está ocurriendo, nunca ha ocurrido y eso tiene que cambiar. Ahora, economista, uno de los problemas que ve complicado el presidente Novoa es precisamente acceder a créditos con los organismos multilaterales internacionales, pero esto quizás agrava la situación de la deuda interna. para salir noviembre, tuvo que acceder al apoyo de la Corporación Financiera Nacional y muy probablemente para el mes de diciembre va a tener que hacer algo muy similar, más allá de la expectativa respecto de los pagos de impuestos que puedan llegar en este mes o el adelanto que ha pedido sobre todo a las grandes empresas del pago de impuestos, pero la situación interna se complica también. Sin duda y como le digo, ya no hay donde más raspar la olla, sinceramente. Hablan mucho de las reservas del Banco Central, todo el mundo cree que ahí está la solución. Eso no es una solución, más allá de la discusión de si se deben usar o no y más allá de hasta dónde se deberían de usar porque eso está limitado por la Ley de Defensa de la Dolarización. Supongamos que accede a 1.500 millones, que es algo que podría hacer. ¿Qué hace? Nomás está pateando la pelota para adelante, no está resolviendo el problema. El problema fiscal es grave y necesita soluciones estructurales, no parches. Entonces, repito, quienes nos metimos en esta elección debimos, en mi caso, evidentemente, estar plenamente conscientes de la realidad y las dificultades que íbamos a enfrentar y esto es lo que está enfrentando hoy el presidente Novoa y creo que más pronto que tarde tendrán que tomar decisiones importantes, más allá del cumplimiento de sus ofertas de campaña y la ley económica urgente que ha enviado con los incentivos respectivos. No hay mares para incentivos, no hay mares para bajar impuestos, les soy sincero, hay toda la obligación más bien de cobrar lo que no se está cobrando y de hacerlo con urgencia. Y a esos que critican la, ¿cómo se llama? la remisión, digamos, yo también cuestiono en el sentido de que como empresario que soy, nunca me ha atrasado un dólar en impuestos, ver que atrasarse es negocio porque, o sea, no pagas y después pagas sin intereses, sin multas, claro, pareciera que atrasarse en el ecobre es el negocio porque cada dos años hay remisión, pero lo entiendo porque es la única forma de cobrar rápidamente lo que si no podría tardar años en juicios y procesos judiciales. Ahora, ¿cuánto va a cobrar? En el mejor de los casos va a cobrar 800 millones, en el mejor de los casos y no van a entrar en su totalidad en diciembre, yo creo que tardarán por lo menos enero, febrero y marzo hasta cobrar esos 800 millones. Bien, el tiempo lamentablemente siempre es corto, economista Zonen Horser, no podemos tratar un tema que nos hubiese gustado tratar con usted, este de la seguridad donde todavía no se ve o temen el cual no se vislumbran salidas claras, pero esperemos poder tener una nueva oportunidad próximamente. Le agradecemos mucho por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a usted, Gustavo, gusto saludarlo a los tiempos, a sus órdenes y encantado de poder compartir con los azuallos esta mañana. Un abrazo, saludos. Declaraciones del ex vicepresidente de Ecuador, economista Toto Zonen Horser, quien fue también candidato a la presidencia de la república en las elecciones pasadas.